Y otra vez el presidente Donald Trump se negó a utilizar la mascarilla. Mire la paradoja, hoy visitó una fábrica de cubrebocas en Allentown, Pensilvania, y ni siquiera ahí la usó. Y como se ve, todos los que lo acompañaban, todos los empleados de la fábrica, estaban protegidos, menos él. Esta resistencia a usar mascarillas, que era retratada en la portada del último número de la revista Time, ahí está, con el tapabocas mal puesto, con un texto que dice, hay una manera apropiada de reabrir Estados Unidos, y no es esta.